el menú el recono despiste en el del coche por ti ¡Juan, me agarro el anujo! ¡Eso me hicieron la risca! ¡No, eso me hicieron la risca! ¡Gami, estás diciendo bien! Oye, ¿qué? ¿Para qué? Yo creo que es de la jera ¡Eso tiene que lo que es! ¡Eso tiene que lo que es! ¡Eso tiene que lo que es! ¡Nati! ¡No te juro que yo no quebré! ¡No te juro que yo no quebré! ¿Qué tal? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Nati, bueno! ¡Nati, bueno! ¡Ya te pones el brazo así! ¡No, Nati! ¡Ven y firmar! ¡Dale! ¡Hace el sillón! ¡Nati! ¡Nati! ¡O a la vez! ¡Dale! ¡Venga! ¡Alguna! ¡Ven, Nati! ¡Venga! ¡Alguna! No, 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 no. No, 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 no.